No entiendo. No entiendo a qué viniste. Si te querías llevar a los niños, podrías haber hablado con ellos. Santiago es ambicioso. Te hubiera ofrecido una cantidad de dinero, se va contigo y convence a la Elisa de que se vaya contigo también. ¿No? Pero parece que el destino decía que los niños se iban a quedar conmigo. ¡Conmigo! Bueno. Ojalá que descanses ahora, que se te terminaron tus sufrimientos. Fue muy malo de tu parte hacerte pasar por muerta. Con la muerte no se juega, no se juega. Mira, 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 mira dónde terminaste. Se te terminaron tus sufrimientos, descansa en paz. Yo me voy a quedar con los niños y vamos a ser muy felices los tres. Podríamos haber sido felices todos, pero a ti se te ocurrió robarme ese documento. ¿Por qué se te ocurrió robarme ese documento? ¿Quién es de ahí? ¿Quién es de ahí? No estaba muerto, andaba de ahí. Yo no sé si reírme o llorar, si es una fiesta o un funeral. Yo no sé si es mentira o verdad, ¿dónde está el muerto que fuimos a enterrar? No estaba muerto, andaba de parranda. ¿Cuál es el pecado que quise enterrar? No estaba muerto, andaba de parranda. ¿Cuál es la historia que quise ocultar? Yo no sé si me puedo equivocar. Yo no sé si me puedo equivocar, con esta historia me tratan de engañar. En este pueblo me quieren enterrar, por mis pecados no me puedo escapar. No estaba muerto, andaba de parranda. Yo no sé si me puedo equivocar. No estaba muerto, andaba de parranda ¿Cuál es la historia que quise ocultar? No estaba muerto, andaba de parranda No puede ser, no puede ser ¿Eres tú, Curcuncho? ¿Estás tratando de asustarme? Nadie quiere asustarte, mi amor No, tú estás muerta Tú estás muerta No, tú estás muerta No, no, no puede ser No puede ser No, no puede ser No, no puede ser No creas que me voy a quedar cruzada de brazos, Sofanor Pérez, con esto de la guagua Yo sé que es tuya ¡Uy, qué vergüenza! Pero ¿cómo pudiste? Aunque nosotros estemos separados, Sofanor, esto es una vergüenza que no tiene nombre Pero por Dios que eres más cadera, Laurita, ¿no? La propia Miranda te acaba de decir que yo no tengo nada que ver con la guagua ¡Déle, déle, déle! Lo que tú quieres es que nosotros estemos peleando todo el tiempo para que Romilio siga quien sabe qué ejemplo No nombres a nuestro pinchitito porque él es algo sagrado Yo, yo te culo que no me voy a quedar tranquila hasta que esa guaguita nazca Y yo vea quién se parece ¿Cómo pudiste, oye? Con la Miranda que se ha recorrido a todo el pueblo, ¿le de él? Es que no lo puedo creer ¿Cómo puedes estar mancillando el honor de esa pobre no vidente? ¡Ay, pobre no vidente! Tú, tú, justamente tú, una persona que fue discriminada por la sociedad Y no, no creo Estoy cansada Que tú creas que soy tonta Que no me doy cuenta de nada ¡No! ¡Yo soy una mujer inteligente, adilosa! Ya, y me voy donde la Amelia porque me dolió la cabeza con toda tu mentira, sinvergüenza, fresco, cochino, mamá ¿La Eva? ¿En la casa de Dionisio? ¿Eso quiere decir? Sí, mamá Eso quiere decir que si ella se lleva a sus hijos voy a ser la única que va a quedar aquí para que me lleven con Del Ponte Dios mío, tengo que ir a hablar con ella No, mamá, ¿para qué? Si ya es tarde Además, ¿qué sacaría? No sé, no sé La verdad no sé Pero ella está en todo su derecho Te tenés que casar lo antes posible, mi hijita linda Aunque es probable que ella Ella no se vaya con sus hijos Que ellos quieran quedarse aquí Sí, eso es lo más probable ¿Por qué lo decís? Eso es lo que piensa el ángel Me dice que esos dos no se van a querer con su madre Que van a preferir quedarse con su padre aquí Tú tienes que casarte lo antes posible, mi niño Ay, mamá, pero si la iglesia todavía no está lista La iglesia se lleva adentro Si ustedes con el ángel o tienen suficiente fe Se pueden casar en cualquier parte Cheta, que está acá ya la casa Por que la Barbie deben estar durmiendo Ya es el retarde ¿Y tú crees que la señora Eva sigue acá? La auto estaba estacionada afuera Había luz en la pieza del viejo Capaz que estén conversando Pero si están conversando en la pieza del viejo Que se pusieron en la buena Tenemos que rargar, Simón Tranquila, tranquila, tranquila Tenemos que esperarte mañana, ¿ya? Ya, ya Ya, ya me voy a acostar No, Simón, por favor Quédate conmigo Duerme conmigo esta noche Porque estoy nerviosa, ¿cachai? Amor, amor, amor No es bueno Es bueno que cada uno de nosotros duerme en su pieza, ¿ya? Eso no me acuerdo Ya, pero es que tengo un presentimiento Está todo tan callado Está tan frío, ¿cachai? Lola, Lola, no empeces con las supersticiones, ¿ya? Ya, ya, mira Acuéstate, lápate bien Verme tranquilita, ¿ah? Yo voy a hacer lo mismo en mi pieza el lado Y voy a soñar contigo, ¿ya? Chao Chao ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Vangelito, cómo te sentí? ¿Cómo te sentí? Oye, perdona, pero yo ayer te tuve que sacar un poco de ropa Porque estaba ahí volando de fiebre, ¿vangelito? No, sí, está bien, padre Está bien ¿Te sentí mejor? Sí, pero igual como que me siento rara, así como... Como que estoy mariada, me duele la cabeza Bueno, sí, anoche casi te me fuiste de fiebre o... Sí, pues sí, algo me acuerda Oye ¿Ah? Pero ya está ahí mejor, ¿ah? Sí, está ahí mejor Me asustaste, chica Anoche decía que hay una cantidad de leceras Gracias, padre Gracias, porque yo... Si cualquiera en mi lugar hubiese hecho lo mismo nomás No Cualquiera no habría hecho lo que usted hizo conmigo, padre Así no es para tanto Sí, padre Si no lo digo porque me haya cuidado toda la noche nomás Yo estoy agradecida con usted por otra cosa ¿Por qué? Porque usted me ayudó a... A protegerme de mí misma, pues... Ojalá me perdone, padre Pero sí Pero sí, yo no tengo nada que perdonarte, angelito Oiga Ya O sea, vuelta, va ya Y va a seguir durmiendo, ¿ya? Ya Que todavía muerre temprano Duérmase Gracias, padre Gracias, padre 嘛 Sip Sip No La Zora Eva anoche comió, se despidió y se fue para siempre. Eso es lo que Rigoletto tiene que decir, mi lobo. Dígame una cosa. ¿Alguna vez, alguna vez no quiso la Zora Eva, mi lobo? ¿Eres tú, amor de mi vida? Soy yo, mirandita. Ay, mi capullito, mi choclito, mi coliflorcita. Venga, para que abrazar a su mirandita. Ay, vean mis cielitos que no he podido pegar pestañas pensando y soñando en ti. Ay, yo tampoco. Es que lo que ocurre, siéntate, es que te tengo una noticia. O sea, más que una noticia, es un sueño hecho realidad. Dame tu manito. Aquí está la mamita. Ay, mi amorcito, vamos a ser papás. ¡Papá! ¡Chú! Y vamos a celebrar. Dame ese cuellito. Ahora que me demoro la cosa. Sí, pero que antes de celebrar, vamos a tener que formalizar nuestra situación. Has hecho un buen trabajo, Inepto. Mucho mejor trabajo hará Rigoletto el día que lo entierre a usted, mi lor. Y ojalá sea pronto. Te vas a morir esperando, inútil. Yo me pienso morir antes que tú. ¿Tú crees que no me ha dolido todo esto que ha pasado aquí? No. No. Me dolió, igual que la primera vez que la Eva sufrió este mismo accidente. No fue un accidente, mi lor. Y usted lo salve, usted la mató. Usted es un asesino y Rigoletto nunca le va a perdonar lo que hizo. Nunca. ¡Nunca! ¡No hagan nada con mucho! Me vendría hasta el muerto por desgraciado. No se preocupe, señor. A él ya se le va a pasar. Lo que pasa es que quería mucho a la señora Eva. Sí, pero señora Eva no lo quería nada. Ni siquiera le dijo que no estaba muerta. A la Marricoletto le va a contar a todo el pueblo lo que pasó. Exactamente a noche en la casa. Tú no vas a decir nada porque a nadie le importa. Señor, vine a decirle que cuente con mi silencio. ¿Qué está diciendo Zitaida usted no puede? Yo no puedo ser tan leal con el hombre que me dio comida y trabajo durante todos estos años. Pero la señora Eva... ¡Esa vieja no caía de sus hijos! Señor, váyase. Váyase en la casa tranquilo. Cuente con mi silencio, de verdad. Gracias. 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 Váyase, váyase, váyase. Y tú, por cucho, si es que me quieres así un poquito te vas a quedar callado, ¿me escuchaste? ¿Por qué la Zitaida defiende al Carcamal? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me vas a entender. Lo que pasa es que yo no creo que esté muy preparado para el marximoneo, ¿me entiendes? Es una cuestión tan re seria, pues. Sí, pero mi celito, yo lo único que no quiero es presionarlo, pero usted sabe que yo tengo un patrón más fresco que la araña que me quiere engañarme. Yo no quiero que esa situación siga, por eso me quiero casar con usted luego, para que usted me pueda defender. No me diga que ese desgraciado del sofanore se metió, ¿sabes? Es con usted, capaz, que ese infeliz es el papito de la guagua. Pero, mal hombre, si venía a desconfiar de mí ahora, si querís darme la espalda, ya, 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 ya nos vamos a ver, listo. No, 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 no. ¿Cómo le ocurre si yo sigo esa guaguita que está aquí mía? Pero de noches te han pedido chiquitito para recomponerme y pensarlo. Estas a tener que casar conmigo, porque si no, nosotros nos vamos a poder irse aquí juntitos. Ay, te casaría como una deshonra para la guaguita que lleva aquí en mi vientre. Lo amo. Pero a mí no es cura, sino que un hombre. Y qué van a hacer ustedes si se andan mirando al ombligo todo el día. Déjala, Lila Déjalo mal Ya se le va a pasar Buenos días, papá Buenos días, hijos ¿Durmieron bien? Bien, bien Un poco frío igual, pero bien Perdón, ¿la mamá no va a dejar a tomar desayuno? ¿Se quedó durmiendo? Eva se fue ¿Cómo que se fue? Pues si hubiera autoestacionado esta tarde fuera Sí, pero ya no está Yo misma la acompañé esta madrugada a dejar sus bolsos Ah, sí, sí, sí Yo en la mañana sentí como que arrastran bulto Eso de aversión Sí, pero es que, un momento, es bien raro que no se haya despedido nosotros esos días Sí, pues también No es tan raro Otra vez se fue cuando ustedes eran niños y no se despidió ¿Qué tiene que raro que lo haga de nuevo? No hable raro de la zona, Eva Bueno, ya No vemos más de esa mujer, por favor No, ¿por qué? Momento O sea, es nuestra mamá, somos su hijo Si queremos hablar de ella, hablamos de ella, ¿no? Se prohíbe hablar de Eva en esta casa Punto Si eres banco, yo soy vela Si eres cauce, yo soy mi hija Por Dios, que está contenta Miranda Anda, ¿verdad? Bueno, claro, cuando uno está esperando guaguita, uno anda feliz, pues dicharachera Sí, cantora Oiga Oiga, niña Y su tal Enrique ¿La ha venido a ver, ah? Claro, pues Si por eso estoy tan contenta, vos patrona Porque me vino a ver de mañanita y me pidió un matrimonio ¿En serio? ¿Qué hace tiempo? ¿Qué cree usted? ¿Que me va a quedar así guachita con mi niñito? Está loca, no pasa nada Es que nos quiere de verdad Y nos va a querer, nos va a cuidar mucho, ¿no es cierto, mi niñito? O sea, que de verdad, de verdad, de verdad, niña, ¿y esta guapita no es de misofilosco? Ay, patrona, hasta el cansancio le he dicho que yo no tengo uno a que ver con ese callero. Sí, es verdad que en un momento él me engañó, pero nunca va a volver a ocurrir porque para eso llegó él. El único, el irasistible, mi verdadero héroe, mi verdadero Enrique, que me va a cuidar para siempre y me va a ofenderme. Lo que son las cosas, ¿ah? Y yo, finalmente, la única que quedó sola, fui yo. Bienvenido se arregló con las Amelia, tú y Enrique ya están juntitos, y mis chiquillos se casaron. Y yo, solita, solita, solita. No, poña Laurita, no se me coloque triste. Si yo sé que don Sofanor la quiere mucho. Y yo también creo que usted siente lo mismo por él, ojo, ojo, ¿ah? Ya, pues no, sí, sí, es verdad, sí, es verdad, es verdad. Yo, aunque él sea un fresco pacotillo, un cochino, un desalmado, yo, yo lo quiero. ¡Qué bueno, entonces, qué bueno! Entonces tienen que reajuntarse, reconciliarse, desenradar todo lo en re, volver a quererse mucho. Sí, además yo creo que él va a estar contento, que sepa que usted quiere algo con él de nuevo. ¿Y por qué no me da permiso? ¿Va a ser el gancho? No, es que todavía, todavía es muy reciente, mirante, que todavía tengo mi corazón resentido, ¿me entiendes? Él me hizo sufrir. ¿Qué le pasa, patrón? ¿Qué es? ¿Se siente mal? Me vino, me vino como un mareo, ¿me entiendes? Como un mareo, qué raro, pero seguramente debe haber sido que comí mucho huevo frito al desayuno y yo soy muy delicadita de lío. ¡Patrona! ¡Patrona! ¡Te ayudo! No sé, Simón, esta cuestión te acaba, es más rara. ¿Vos le cachaste la cara al viejo? O sea, quizás, ¿qué le dijo a esa señora, me cachai? ¿Sabés lo que es raro, Lola? Es que la vieja se haya ido así como así, eso es raro. Igual entre el curco y el viejo había como una onda media extraña. ¿Y ella no habrá abierto el tarro? A lo mejor el viejo ya sabe que nosotros no somos sus hijos, ¿qué hay? ¿Qué le ha ido a hacer? Si la vieja habló conmigo, ella estaba de acuerdo con nosotros, ella quería desfalcar al viejo junto con nosotros, ¿no? No sé, hay algo que no tiene sentido, no sé qué. ¿Sabés que más? Hace rato que esta cuestión perdió su sentido. Ya, tranquila. No me olvidéis que estés tranquila porque no puedo. Nosotros habíamos quedado que hacíamos esta cuestión para pasarlo bien. ¿Te cuento algo? ¿Qué? Yo no estoy pasando pésimo. Ya empezaste, ya empezaste. Acá es que hay un problema, lo primero que querí es salir arrancando, no por Lola. Primero tenemos que averiguar qué está pasando y después... Yo no quiero jugar a la reportera del crimen, ¿me cachai? Mira, la tengo. Capaz que la vieja se haya ido porque se fue y nos dejó la vista limpiecita para que nosotros sigamos con otro plan. Yo te voy a decir una cosita nomás. Yo no quiero saber nada más de muertos que aparecen vivos, compadre. Ni de tipos que desaparecen misteriosamente a la hora de la madrugada. Yo quiero irme de aquí. Así que te doy este día para que hagáis tus averiguaciones, ¿me entendí? Y después, Chabela. Qué bueno que haya vuelto a la casa, Glorita. Sí. Dígate, ¿te gustó el té con canela que te preparé? Uy, está rico, mira. Rico, rico, rico. Exquisito, mi amor. Oye, caronte. Pero qué bueno, qué bueno que hayamos recapacitado porque en este momento nuestro hijo nos necesita más que nunca. Claro. Es tan bueno el cabrón esto. Por eso que la Sofía hace lo que quiere con él. Eso me da rabia, hermano. Bueno, pero no es el momento de achacarlo más. Mira, yo sé que va a salir adelante este niño porque salió a ti en lo decidido, en lo fuerte, en lo valiente, caronte. Gloria, ¿qué estás haciendo aquí? Este, pasita la... la Gloria volvió a la casa. ¿Qué? Sí, eso. Lo que oíste. Volví a la casa. Así es que es hora de que vayas haciendo tus maletitas, agarres tus trapitos y te mandes cambiar. Porque no queremos verte aquí como una sombra de traición y como una sombra de tentación. ¿Me oíste? Padre. ¡Date vuelta, flaquita! ¡Date vuelta, flaca! ¡Date vuelta, date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date que me asustaste, flaquita! Es que anoche pasé tan mala noche que... Perdón, padre. Eso, date vuelta, date vuelta. Ya. ¿Qué querés? Ya. Lo que pasa es que nosotros queríamos hablar con usted. ¿Nosotros? ¿Nosotros? Altagres y yo, padre. ¿Y ahí para qué sería? Queríamos pedirle una hora para que nos case. ¿Qué? Pero, Caronte, tú no puedes dejar que la Gloria me trate así. Ahora tu mujer soy yo. ¡Ay, querés ridícula, papá! ¿Cuándo ha sido su mujer? Su mujer soy yo, la madre de su hijo. Tú fuiste una simple amante y ahora eso ya pasó también. Pero, Caronte, di algo. Esto es una injusticia. Yo te he dado mi vida todos estos años. Yo te he hecho feliz. Lo siento, Pasita, pero la... la Glorita tiene razón. Yo te agradezco mucho. Ya, 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 ya. Parimos, parimos. No nos pongamos melodramáticos. Mira, yo, Caronte, te puedo dar concentrado el amor que te dábamos las dos porque ya aprendí a hacerlo. Y no la necesitas para nada. Te fuiste, te fuiste. Pero, ¿y las colitas de lloronas? ¿Y mi trabajo? Ay, mira, agradece, agradece que te dejo llevar tus cosas porque todo lo que tienes me lo debes a mí. ¿Y cómo me pagaste, Pas? Con la peor moneda, la de la traición. Así que te fuiste. Ya. Mi viejita de los ataúdes, dame fuerzas. Chao, Caronte, Caronte. No, no seas débil. Venga a sentarse. Venga a estar con su familia acá, con su mujer. Tranquilo. Ya, sí, sí. Ya, tranquilo. Pasó. No fue tan terrible. Nadie se murió. Claro. Se fue nomás. Y es de esperar, Caronte, por tu hijo y por mí, por la familia, que no la vuelvas a ver nunca más. No, 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 nunca más. A propósito de nuestro hijo, él va a volver a la casa. Le tenemos que preparar la bienvenida. Yo le voy a ir a hacer la camita y tú le vas a poner unos globos, unas cositas bonitas aquí. Ya. Venga, que se sienta como en su casa. Ya, mi amor. Feliz. Ya, mi amor. Vamos a llevar este tecito con canela que está tan rico. ¿Casarse? ¿Y de cuándo que se quieren casar? Para nosotros es muy importante, padre, así que ojalá que puedan. No, se me imagino muy importante. Gente, gente que se ven lindos juntos. Eso sí, padre, nosotros queríamos pedirle una ceremonia especial. ¿Especha? La hacemos, ¿especha? ¿Qué tanto? Sí, pues la hacemos. Y nos iba a salir más carito así porque tú sabés que últimamente me ha costado tanto conseguirme plata para los recursos. Sí, estoy consciente de eso, padre, y no se preocupe, esa plata va a estar. Lo que sí nos interesa es que no nos casen la iglesia. Lo que pasa es que todavía está medio terminar y sé que los matrimonios se realizan dentro de la iglesia, pero en este caso le pedimos que con nosotros haga una excepción. Bueno, tomando en cuenta que la iglesia no está lista, podría ser, ¿ah? Bueno, entonces va a aceptar, ¿puede hacerlo? Sí, oye, hace tanto tiempo que no ha casado, es feliz de casarlo, pues. Gracias, padre. Oye, ¿y para cuándo sería? Porque parece que andan medio apuraí. No, 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 padre, no se trata de eso, pero tenemos una fecha y nos gustaría casarnos exactamente en esa fecha. Sí, nos queremos casar el primero de noviembre, el Día de Todos los Santos. Ah, quieren agarrar el feriado, fiesto cacón, toda esa hija. No, va a ser una ceremonia sencilla, pero para nosotros su bendición es lo más importante. Yo estoy con todos mis sacramentos al día. Ya, yo no, pero me imagino que no será problema. No va a ser una chana de catequesis que hemos dado. Ah, entonces tenemos casorio, chiquillo. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Hola, Lucre! No, no encontré que es un poco temprano para venir a verme, todavía no son ni las 10. Ah, no, no, vengo a trabajar, Lucrecita. ¿A trabajar? Pero si anoche nomás le estuvimos haciendo empeño, po. Sí, por eso mismo. Es muy raro lo que ha pasado por Lucrecita. ¿Tú no decís a Dios si se ha muerto alguien en la casa de los Cienfuegos? Ay, no, ni Dios lo quiera. Además, si hubiera pasado esa desgracia, habríamos tenido un tremendo nique escándalo. ¿Tú lo decís por la visión de anoche? Sí, claro, por las visiones. Por eso digo que es raro, porque ya se debería haber muerto alguien, por lo que... Salvo que se haya muerto alguien y yo no haya sabido, ¿entendés? No, imposible, menos en la casa Cienfuegos. Por eso mismo vengo a trabajar para saber si estoy perdiendo mi don o no, por lo que... No, por Reinaldito. Mira, si lo que pasa es que tú antes, tu don te funcionaba mejor porque entre nosotros no había una relación sentimental, ¿me entendés? Ya. Era meramente laboral, ¿me seguís? Sí, sí, sí. Entonces lo que pasa es que ahora las cosas corporales, digamos, la pasión del cuerpo con el corazón... Ya. ...están funcionando juntas, ¿me entendés? Ay, cargante, es que ¿cómo? ¿Cómo yo voy a estar con usted sin sentir nada, por lo que sea? Bueno, pero vamos a tener que tratar nomás, por, vamos a tener que tratar de que así sea, porque si no se nos va a ir a la paila la sociedad, por. ¿Y usted cree que nos resulte? No, te lo doy firmado por Reinaldo, si a eso me he dedicado yo toda la vida. Mira, cuando estés conmigo, estemos juntitos los dos, lo que tú tenés que hacer es pensar en otra cosa. Ya. ¿Me entendés? Bueno, lo voy a hacer caso. Ya. Ya, pongamos las alas alas. Ya, manos a la obra, postocio. Yo te voy a asustar, amo, oiga. ¿Me viniste a ver a mí? ¿A dónde la vio? Vine a ver a la Rosita, que nunca nadie la vine a ver, así que ya váyase nomás. No, 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 espera, que quiero hablar contigo. Están pasando cosas muy raras y estoy medio metido. ¿Tú viniste aquí anoche, o no? ¿Anoche? No, nada que ver. Lo que pasa es que la tumba de los cienfuegos está cerrada, ¿me entendés? O sea, la tierra está corrida y que yo sepa, está abierta desde que tú... ¿Desde que usted la profanó, quiere decir? Desde que la profanamos. No se me haga la desmemoria ahora. Ya sabe que ni me acuerdo de esa cuestión, es una cosa que me voy a reventir para toda la vida. En cuanto a la tumba, no tengo idea. Permiso. Ya, 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 espere, 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 espere. Yo no importa. En todo caso, nunca se arrepienta de las cosas que ha hecho por amor. Por amor. Sí, por amor. Por ceguera. Por ceguera. Además, para que sepa, yo estoy muy cambiada, pues ahora soy otra. Claro que otra. La filito que yo conocí jamás se hubiera ido a meter a trabajar en eso que usted trabaja. No me venga a dar clase moral, acuérdese que fue usted mismo el que quiso atenderse conmigo, pues. Además, yo me la he ingeniado muy bien para no meterme con los caballeros. Ya, 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 ya. Yo no quiero discutir ahora, justo que me viniste a ver. Porque yo estoy seguro que me viniste a ver a mí. A reconsiderar eso, la corta que me pegaste el otro día y aceptar nuestro trato, inclusive. Ya, ¿dónde la vio? Yo no pienso aceptar ese trato. Además, para que usted sepa, estoy interesada en otro hombre ahora, pues. Un hombre bueno. Bueno de adentro. Pero, además, súper buen mozo. Más buen mozo que yo, en este pueblo. Imposilio. Usted me está mintiendo. La soberbia algún día lo va a matar y irá a uno. Y ese día, se va a quedar solo con un perro. ¿Qué onda me estáis siguiendo? Sí. ¿Por qué? ¿Se puede saber? ¿Sabí qué? Estoy preocupado porque... Nabo, anoche fue una noche muy rara en esa casa. ¿Cómo estuvo el encuentro del viejo y la señora Eva? No sé, no tengo idea. Porque resulta que esta señora se fue, ¿cachai? ¿Cómo se fue? ¿Y el Santiago? Se quedó acá. Pero esa señora se fue, no se despidió de nadie. O sea, ¿que nadie le abrió irse? Sí, la Ida dice que la llevó con las maletas. ¿Y pasó algo más? O sea, no sé, ¿están todos bien en esa casa? La Ida, Santiago, Rigoleto, el viejo... Sí, todos bien, perdón. ¿Qué es lo que te preocupa a ti? Ay, yo no sé, pensé que anoche podría haber pasado algo malo. ¿Algo como qué? No, 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 no. Es serias que se me pasan por la cabeza y que me asustan. Sabí que estoy preocupada por ti. Ay, para mí, relájate, no te preocupes por mí. Bueno, pero es que no lo puedo evitar. Eso pasa cuando uno está enamorado, ¿no? Ay, para el arpa con esa cuestión, querí. ¿Y en qué? ¿Que estoy enamorado de ti? ¿Ah? A ver, si yo te pidiera a ti que dejar ahí de amar a Santiago, ¿podría ir? ¿Viste? Entonces no me vi ahí tanto a mí. Yo nunca voy a dejar de amarte. ¡Niños! ¿Dónde están? Chiquitito, ¿dónde están? ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, no me ayudarán! ¿Dónde están? Ay, ojalá no les haya pasado nada, Dios mío. ¡No! 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 ¿Qué querés, qué querés, niños? Cuidadito, cuidadito, ya. Vamos a comer el lavo, vamos a comer el lavo. ¿Ya cuántos somos? ¿Eh? ¿Cómo lo pasamos anoche? ¡Ah, lo pasamos bien! Pero cuando veáis el truco que estoy preparando, te voy a dejar loca. ¡Loca! Maldito el día que me enamoré de ti, Losterio. Ay, chiquitito, te haría yo por querer de ti nomás, pero no puedo. No puedo. No puedo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, chiquitito, por los helados Oye, yo quiero que vayan a sus camitas Y miren una sorpresa que les dejó la mamita Con todo el amor del mundo, ¿ya? ¿Y qué? ¡Juguete! ¿El papá, chico, se tiene que ir? No, 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 yo no me voy a ir Escúcheme, yo les prometí que íbamos a ir a jugar a la escondida, ¿ya? Pero háganle caso a la mamá y vayan a ver los regalitos Yo los espero aquí, ya ¡Vártirme! Ayúdeme ustedes con el corcho y vayan Sofía No estás triste, Sofía, mira, tú Tú tienes que entender que son niños Y ellos ya te van a aceptar de nuevo Ay, no sé qué decirte, chiquitito Quiero saber cómo estás Estoy preocupada por ti No me mientas, Sofía, mira Conmigo no necesitas hacerlo Yo estoy bien, creo O voy a estar bien, no sé Chiquitito, perdóname por lo de anoche Pero yo pensé que Que era la única manera que entendieras Que entre tú y yo ya no hay nada Que se acabó Sí lo sé, mira Yo ya lo entendí Con el dolor de mi alma Yo ya lo entendí Y lo único que te puedo decir Es que tú me puedes quitar tu amor Pero el de los niños Yo lo voy a conservar Mientras vea ¿Sí? ¿Le gustaron los regalitos? Más feo los regalos Oh, me sacaron mis zapatos Paciencia, paciencia ya Son niños Ya, ya niños Vamos saliendo ¿Ya? Me sacaron mis zapatos Yo te lo pongo ya, ya Ya, el que llega a último Cuenta primero Ya, vamos corriendo eso Ya, niños Ay, Dios mío Dame valor A que los niños vuelvan a quererme A que los niños vuelvan a quererme A que los niños vuelvan a quererme ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está? Te pregunto Se fue Se fue, ¿cómo? ¿Cómo que cómo? Se fue como se va la gente Comió, se tomó un trago Agarró el auto y se fue Y no se llevó a sus hijos Nunca vino a buscar a sus hijos Perdóname, no te creo Aquí iba a venir Sino Tú tienes que haberle hecho algo, oye ¿Qué, qué, qué me estás acusando? Es que te conozco yo a ti Tú tienes que haberla convencido en alguna forma Para que no se llevara a sus hijos Algo le hiciste No la convencí de nada Ella era una mala mujer Nada más ¿Era? ¿Qué dices? ¿Era? Estás hablando como si estuviera muerta Bueno, para mí está muerta Para mí está muerta hace 20 años ¿Y la mujer que estuvo aquí entonces? ¿Quién era? Un mal sueño Una pesadilla Sí Permiso, Sorteo ¿Puedo hablar con ahorita con usted? No, ahora estamos ahí Estoy ocupadísimo Tengo muchos problemas ¿Es importante? Es urgente Ya, ya, pasa, hombre Pasa, ¿qué querés? Lo que pasa es que Estoy un poco preocupado No sé cómo No sé cómo decirle esto Hablando, vos cabrón Bueno, lo que pasa es que Anoche a mí no me tocó turno No sé si me entiende Y Yo quisiera saber si ustedes enterraron a alguien anoche por casualidad No, ¿por qué me preguntás eso? Porque el día cuando llegué al cementerio vi la tumba de su mamita como que recién la hubieran tapado ¿Me entiendes? ¿Le pasa algo? No, no Gracias, Aram Yo personalmente voy a ir al cementerio a ver eso Gracias Ya Lo espero ya No me digáis que te echaron Sí Fue horrible La Gloria no tuvo ni un poquito de compasión conmigo después de todo lo que yo hice por ella Ay, perdóname, guachita pero quítale el mario a la prima no es una cosa muy bonita que digamos Yo estuve con la Gloria cuando supo lo de ustedes dos y la pobre lo pasó como el forro Sí, pero de todas maneras no tuvo compasión conmigo mal que mal es mi prima Sí, no Claro Es tu prima Bueno, por eso yo yo venía para acá para pedirte si me podía quedar aquí en la pensión porque no tengo dónde ir Ay, ya ya, ya, ya ya, pasita ya, no te preocupes y yo no tengo ningún problema Ahora ¿Cómo pensáis tú pagarme la habitación? Bueno justamente ese es el problema en este momento no tengo ni un peso para dejarte adelantado Ay, si a mí me hubieran pagado todas las lágrimas que yo derramaba por culpa del caronti yo en este momento sería millonaria Ya, 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 ya no te preocupes no lloré no lloré no lloré Pero te advierto que no te voy a poder tener mucho tiempo aquí al Gretinpo Tú sabés cómo son las cosas por guachita Vaya a tener que saberte buscar algo cuando no tengas pitutos de llorona Ay, pero es que a mí no se me ocurre qué hacer Yo lo único que sé hacer es llorar Ay, ¿cómo que no sabía hacer nada más? ¿A ti se te ocurre algo? Hay algo que tú sabías hacer a las mil maravillas espacita ¿Ah, sí? ¿En qué estás pensando? ¿Y cuándo nos vamos a ver de nuevo a Melita? No sé Porque yo creo que lo pasamos hasta bien ya no tenemos para qué ocultar nuestro sentimiento yo te tenía hasta vanas perrito Sí yo también te estaba imaginando ya demasiadas veces desnudo tampoco me podía hacer la lesa además que estuvo estuvo bonito estuvo excitante No, Sofanor está ahí Sí aquí está ¿Qué pasa, Miranda? No, Sofanor lo que ocurre es que le vengo a decirle que usted va a ser papá Ay, Lucrecia con la virgencita de los ataúdes ¿Estás pensando lo que yo creo que tú estás pensando? Oye, yo soy una mujer criada en cuna Ay, ¿y dónde crees tú que me criaron a mí, pospasita? No puedo creer que me estés ofreciendo el trabajo que me estás ofreciendo Oye, yo soy una mujer de estudios soy maestra de lloronas y a ti lo único que se te ocurre es ofrecerme un trabajo de mededriz No puedo creer ¿Qué le ponés todavía que te estoy ofreciendo trabajo? Ay, sí disculpa disculpa Lucrecia pero ¿sabes? Yo siempre he tenido un sueño tener un hogar con un hombre que me trate como una reina pero uno solo ¿entiendes? Ay, pero pasita si lo que tú estás buscando es un hombre para casarte este es el lugar ideal para encontrarlo ¿Como este? Claro si esta cuestión parece agencia de matrimonios oye todas estas veces a mí me han ofrecido matrimonio y me voy todos los días de rechazo si supieras ¿En serio? En serio no te lo digo yo y con mayor razón tú, papacita querés una mujer distinguida elegante te llovería en las ofertas y no de cualquier viejo pelado por ahí este lugar es visitado por hombres muy elegantes te acudiaría y con la carême de la carême Pino tú podrías ser algo así como la dama del edén y cuando enconché el hombre tú no te casas ¿Qué te parece? En buena hora los afirojos los felicito ¿Me puedes explicar qué está pasando? No, no, no lo que pasa es que la Mirandita está esperando una guaguita y yo no tengo absolutamente nada que ver con eso ¿No es cierto Mirandita? Sí, no nada que ver con lo que estoy parrafiando yo si la guaguita que yo tengo es doña Melita en mi edad con mi Enrique no tiene nada que ver en su filoco Bueno ¿Y entonces de qué diablo estás hablando? Ay estoy parrafiando de que oña Laurita tuvo un bajío se sintió mal fuimos a buscar a doña Rosolita es una brujera o una cosa así y dijo que estaba embarazada y que el papi de la guagua era usted así que los felicito don Sofirojo Ya puto Sofirojo venga apúrese que aña Laurita está ansiosa ansiosa por verlo Después hablamos a ver Después hablamos ¿Eh? Le traje un té señor No quiero té llévate ese té Cualquiera diría que le afectó lo que le pasó a la señora anoche Oye y dale con hablar de eso me dijiste que podía contar con tu silencio Sí de eso precisamente es de lo que venía a hablar con usted de mi silencio No me gusta cuando me miras así y arpía así que desembucha rápido y te vas Lo que pasó anoche fue muy grave pero no se preocupe yo no voy a decir nada a menos que ¿A menos que qué? Mi silencio tiene un precio y es un precio muy alto señor Perdón padre disculpe le falta mucho No, no, no estoy listo ya Oye tremenda sorpresita con la que saliste ¿Perdón? Lo del casorio casi me caí Sí, bueno a mí también me sorprendió pero usted sabe casarme con la alta gracia para mí es muy importante Bueno como para todos los cristianos ¿Qué onda? ¿Estaba en contra del matrimonio? Ah, ¿usted estaba en contra? Sí O sea en contra del matrimonio por conveniencia contra que era una chanchá pero veo que tú estás muy muy bien con el cuento del matrimonio Padre ¿Por qué no me contesto una duda? Yo siempre me he preguntado cómo lo hacen los sacerdotes con el voto de castidad Quiero decir cómo lo hacen ustedes para no sentir lo que sentimos el resto de los mortales Bueno eso es un tema de opción no más tú en un punto determinado tenés que decir a ver ¿Por cuál me la juego? ¿Por la vida carnal? ¿El carrete? ¿La mina? ¿La dada? ¿O por la opción vocacional? Y cuando tenés la opción cuando sentís la vocación tenés que apechugar no más pues es como cuando te enamorás que todo el resto ya no te importa Usted no se ha enamorado nunca Padre Ay Pucho Simón Pes que me tira me cago en los cementerios vos sabéis ¡Cállate! Ay que eres pesado Estamos pasando cuestiones muy raras acá por acá Es un manzano ¿Verdad? Si en nuestro lugar siempre han pasado cuestiones raras Sí, pero es que ahora es mucho más grave Mira ¿Qué? Mira por Lula ¿Qué averiguaste? ¿Qué? La tierra está removida y está húmeda ¿Y? ¿Me seguí o no? No ¿Eso quiere decir que alguien enterró a que alaiga mera flores? No estaba muerto andaba de palco No estaba muerto 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 No estaba muerto